He estado hablando con el chico de al lado a través de la ventana de mi habitación por un largo tiempo. Sus últimos mensajes ya me están asustando. Hey, hola a todos. Quiero hablarles del chico de al lado. Lo noté por primera vez cuando llegamos aquí. Mamá estaba moviendo todas nuestras cajas y muebles. Yo estaba sentada en una de las cajas de mamá etiquetada como frágil bebiendo limonada helada. No era exactamente el clima para las bebidas frías, pero estaba hecha polvo después de pasar la mañana y la mitad de la tarde yendo y viniendo con todas nuestras cosas. Fue simplemente agotador. Uno de los trabajadores de la mudanza me pidió que lo ayudara con una caja de utensilios de cocina. Estaba luchando por agarrarlo adecuadamente girando para gritar que necesitaba ayuda cuando lo noté. No fue mucho como una persona, más bien fue como una sombra asomándose desde detrás de la valla. Lo que pude distinguir fue una figura alta y cabello de ratón. Levanté la mano a modo de saludo, pero el chico se alejó. Además, no pensé mucho en eso. Tal vez era alguien tímido. Aunque tenía curiosidad por mis vecinos, esperaba que se unieran al desfile de familias en la puerta de nuestra casa albergando cada comida que puedas imaginar, pero ellos se mantuvieron alejados. Sin embargo, sabía que existía una familia al lado. No separaba una gran valla de madera. Entonces, si realmente quisiera hablar con ellos, tendría que crecer varios metros o invertir en zancos. No estoy segura de por qué estaba tan obsesionada con conocerlos. Sabía que tenían hijos de mi edad, yo podía escucharlos. Ya sea que estuvieran discutiendo sobre videojuegos o riéndose de algo trivial, yo siempre podía escucharlos cuando estaba sentada en nuestro patio de madera o ayudando a mamá a limpiar nuestro jardín. Según mamá que le escuchó a la amable dama de enfrente, nuestros vecinos se llamaban los Wilder. Había una madre soltera y sus cuatro hijos adolescentes. Ah, pensé. Así que el misterioso tipo de la sombra debió haber sido el pequeño Wilder. Sin embargo, me dijeron que no me emocionara demasiado. Aparentemente, la señora Wilder era muy protectora con sus hijos y los educaba en casa. Entonces no había ninguna posibilidad de que hiciera amigos o incluso que los conociera. ¡Qué mala suerte! En nuestro segundo día, en nuestro nuevo hogar, mamá me dijo durante el desayuno que la señora Wilder había enviado un aviso cortés al vecindario de que no se debía molestar ni hablar con sus hijos. ¡Guau! Estaba loca. Pensé que era alguien bastante rara la familia Wilder. Pero mamá lo entendió y para mi disgusto aceptó el aviso de la mujer. Me advirtieron que no hablara con los pequeños Wilder. Y sí, así lo hice. Eso fue una sanción semanal automática. Lo que significaba que no iba a cenar, no iba a ver a mis amigos después de la escuela e iban a quitarme los privilegios del teléfono. Según ella, pensó que solo eran una familia privada y quería aceptarlo. Ella teorizó que los chicos habían sido intimidados en la escuela pública y tenían que ser educados en casa. Pero yo era escéptica. ¿En serio, mamá, todos ellos? Yo le había preguntado con la boca llena de cereal. ¡Ay, puepe! Lo que vamos a hacer es respetar los deseos de la señora Wilder. Mamá me envió una mirada de advertencia sorbiendo un poco de su café. ¡Vaya! Eso es un castigo infantil. Murmuré en mis copos helados, solo para que mamá se estirara sobre la mesa y me pinchara con los dientes de su tenedor. ¡Oh, mamá, no lo hagas! Sí, ya no juegues con tu comida, hija. Mamá, no estoy jugando con mi comida. Simplemente nunca obtienes la marca de chocolate. Estos saben a papel de lija. Yo levanté una cucharada de cereal empapado. Sea lo que sea, nosotros vamos a ser vecinos respetables, ¿entiendes, hija? Entonces no vas a hablar con esos chicos, ¿lo entiendes? Dijo mamá ignorándome. Sabía que mamá solo quería cumplir con las extrañas reglas que estaba obsesionada con unirse al club de madres o como se llamaran. Pero esto no tenía sentido para mí que su mujer no permitiera que sus propios hijos tuvieran una vida social. A una edad más temprana, tal vez 11 o 12 podía entenderlo. Pero, ¿17? Vaya, eso era casi la edad universitaria. ¿Qué, esperaba mimarlos para siempre o algo así? ¿De verdad pensaba que estos chicos se iban a quedar con ella toda la vida? 17 era la edad de encontrar los primeros amores y cometer errores. No quedarse en casa con su mami querida. Eso está bien, pero ¿qué opinas de esto? ¿Realmente tú me encerrarías y me impedirías salir y vivir mi vida? Yo le pregunté a ella. Mamá había estado untando mantequilla en el pan. No me di cuenta de que su estado de ánimo había cambiado drásticamente hasta que estuvo a punto de cortarse el dedo con el cuchillo. No sabes esto todavía porque eres demasiado joven. Levantó la cabeza con sus labios curvándose en una sonrisa. Pero hay algo llamado instinto de madre. Cuando nacen nuestros hijos nos invade una sensación casi salvaje de protegerlos de todo peligro. Si pones más atención está presente en cada caricatura que ves, cada madre. Nuestros hijos valen más que nosotros mismas. Damos nuestras propias vidas para mantenerlos vivos. Puedes poner los ojos en blanco y decir que es tonto, pero estoy segura de que tan pronto como tengas tu propio hijo sentirás exactamente lo mismo con ellos. Ella sintió hacia mí. Yo tuve eso contigo. Yo todavía lo tengo. No importa la edad que tengas, puede. Cuando eras una bebé quería tenerte entre mis brazos cada segundo del día. Odiaba cuando la gente quería abrazarte. Y eras una bebé tan pegajosa. Siempre acunada en mi pecho. A medida que crecías comencé a comprender que estabas viendo el mundo por primera vez. Así que necesitabas tu propio tiempo y espacio. Te dejé dar tus primeros pasos por tu cuenta. Lloré cuando dijiste tu primera palabra y cuando te agarré de la mano y bajé corriendo los escalones del jardín de infantes por primera vez. Ay, dejarte ir fue doloroso. Y si yo tuviera elección en el asunto, sí, supongo que yo te mantendría aquí. Evitaría que salieras y vieras todo el mundo. Dejó caer el cuchillo con un sorprendente sonido metálico antes de volver a recogerlo. Eso es porque este planeta es un lugar aterrador, puede. Y como madre es nuestro trabajo mantener a nuestros hijos a salvo. Incluso si eso significa ir al más mínimo de los extremos. ¿Eh? ¿El más mínimo de los extremos, mamá? Yo me burlé a pesar de saber que estaba siendo pedante. Tienen que volver al nido, eso se llama madurar. Ignorando su mirada, yo continué. Sí, yo creo en el instinto materno. Pero ¿en qué momento tienes que mirarte a ti misma y darte cuenta de que estás siendo ridícula? Los 17 años no eres un bebé. No solo caminarán ciegamente hacia el tráfico. Tienen conciencia de lo que está mal y lo que está bien. Yo me señalé a mí misma. Me dejas conducir, ¿cierto? Obtuve mi licencia. ¿Dónde estaba tu instinto materno cuando conseguí un vehículo de niña grande en el que fácilmente podría tener un accidente? Mamá frunció el labio ahora. Ah, pues ven, no me presiones. Inclinándome sobre la mesa, la miré con una sonrisa. ¿Lo ves? Confías en mí, mamá. Me dejaste crecer. Esa es la diferencia entre tú y la señora Wilder. Los chicos tienen que crecer, no importa cuáles sean las circunstancias. Es solo parte de ser humano. Todos crecemos y dejamos a nuestros padres, así como tú lo hiciste con nuestros abuelos. Yo le envié una mirada revolviendo la sopa empapada en mi cereal. Bien, a menos que seas la señora Wilder, lo cual no creo que sea así. Mamá terminó su café y se puso de pie. Ni siquiera conoces a estos chicos. Pueden estar en cualquier etapa de desarrollo, lo que los hace muy diferentes a ti. Todos los chicos envejecen mentalmente en diferentes puntos. Llevé su plato al grifo y lo tiré en el tazón. Y realmente estaba llevando a la ciudad con nuestros nuevos platos estampados. Lo vi como una marca de finalidad. Ya terminé de hablar de esto, ¿de acuerdo? Todavía no tienes 18 años, lo que significa que sigues mis reglas. Y en realidad, pues ven, no te estoy reteniendo exactamente como prisionera. Solo te pido que seas cortés y sigas una regla simple que no es difícil. Somos una nueva familia en el barrio y necesitamos causar una buena impresión. Lo que significa no hablar con los chicos de la señora Wilder. Ella se aclaró la garganta. Respeta los deseos de nuestra vecina o pierde tu teléfono, chica. Agachando la cabeza, continué revolviendo mi cereal en una sopa blanda que rápidamente se volvió poco apetecible. Parecía como vómito, así que lo empujé lejos. Tú solo quieres que yo siga las reglas para que puedas entrar en el club de la lectura de la señora Becker y puedas tener citas de pilates con Karen, la cual es una chica de mediana edad. Mamá dejó caer un plato en el fregadero y el sonido del chapoteo me hizo estremecer un poco. ¿Está eso entendido, hija? Ah, carajo, sí. Obviamente cumpliré con las reglas draconianas de esta calle para poder seguir desplazándome por TikTok. Dije rodando los ojos. Era sarcasmo, pero no estaba segura de que mi madre pudiera detectarlo. Estaba tan ciega para volverse una con nuestros vecinos. ¿Por qué estaba tan obsesionada con conocer a todas las demás mamás de todos modos? ¿Ella estaba planeando organizarme una cita para jugar con Evie de tres años? No me extrañaría que hiciera eso por los puntos de Brownie. Bien, fin de la conversación. Llego tarde al trabajo y tú tienes una inducción a la que acudir. Dijo mamá apresurándose a buscar su chaqueta y su bolso. Quería seguir discutiendo porque sonaba injusta. Los chicos eran adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo no estaban discutiendo en contra de esto con su madre? Parecía una locura que estuvieran de acuerdo con lo que dijo su madre, pero estaba al tanto de un castigo significativo si rompía esta regla extraña. Así que acepté a regañadientes. Después de mi inducción pregunté a mis nuevos amigos y compañeros de clase si alguien conocía a los chicos Wilder. Y sí, así fue. Pero ellos, extrañamente, no querían dar más detalles sobre lo que sabían. Escuché muchos rumores con callejones sin salida. La mayoría de ellos involucraban a un padre que los había abandonado. Y a su madre respondiendo en modo ultraprotector. Parecía que estos chicos estaban soportando la peor parte de un divorcio complicado. Eran completos enigmas. Ay, yo no sabía nada sobre ellos, excepto por el control perverso de su madre increíblemente sobreprotectora sobre ellos. Así que dejé de ser curiosa. Mamá hablaba en serio acerca de que yo no hablara con estas personas. Me dio todo un sermón sobre el respeto a la privacidad de la mujer y bla, 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 bla. Me desconecté después de cinco minutos. Mi atención ahora solo se centró en un episodio de Breaking Bad que se estaba reproduciendo en el televisor del salón. Las siguientes semanas fueron aburridas. Mamá fue invitada a unirse al club de la señora Vector. Mamá fue invitada a unirse al club de lectura de la señora Vector. Así que los lunes a las 5 pm me escapaba. Hice exactamente lo que dijo mamá. Ignoré a los chicos de al lado. Mi habitación estaba enfrente a la habitación de uno de estos, pero sus cortinas azul oscuro siempre estaban cerradas. A veces era difícil discernirlo. Cuando estaba sentado en el patio leyendo un libro, podía escucharlos al otro lado de la cerca. Los chicos eran los más vocales, riéndose y burlándose unos de otros. Hubo un momento en que yo me arriesgué. Me puse de pie de un salto y atravesé la mitad de la extensión de hierba, parándome sobre la punta de los dedos de los pies y simplemente tratando de echarle un vistazo. En ese momento, mi mamá ya me estaba llamando adentro. Maldije que ella tenía ojos en la nuca. Mamá siempre sabía cuándo estaba afuera. Y cuándo estaba cerca de la valla, por supuesto. No fue hasta que pasó un mes cuando finalmente pude ver a un chico Wilder. Yo acababa de regresar de la escuela. Yo dejé mi mochila en mi cama y agarré mi teléfono, desplomándome en mi cama para enviar mensajes de texto a mis amigos y navegar sin pensar en las redes sociales. En ese momento, noté un movimiento en el rabillo del ojo. Y cuando levanté la cabeza, parpadeó rápidamente y esas mismas cortinas azules que me habían dejado fuera durante lo que parecía tanto tiempo, estaban abiertas. Oh no, no solo eso. Pude ver el dormitorio cubierto de personalidad. Vi un escritorio de madera cubierto de papeles y una computadora portátil costosa. Una colcha azul, una guitarra destartalada apoyada contra paredes verdes claras cubiertas con carteles de películas de la vieja escuela. Habían papeles jodidos por todas partes. Yo tenía que suponer que era algún tipo de artista. La habitación estaba iluminada en la penumbra de la noche y una luz suave y cálida que daba vida a la habitación. En ese momento, un golpe me sobresaltó y mi mirada se dirigió a la ventana. Ahí estaba. Era el chico Wilder del lado al que habían prohibido hablarme. Él tenía mi edad, tal vez incluso era mayor. Este parecía casi universitario, lo que hacía cada vez más extraño que su madre insistiera en cuidarlo a la edad de 17 años o más. Sí, era atractivo. El tipo de chico tonto lindo. Llevaba gafas voluminosas, pero era del tipo que se adaptaba instantáneamente a casi cualquier cosa. Si pudiera compararlo con alguien, sería la imagen mental en mi cabeza que mi yo más joven había imaginado a Percy Jackson cuando yo leía los libros. El tipo se veía cómodo con un suéter y jeans, cabello castaño claro colgando en los ojos cálidos. Había una sonrisa inquisitiva en sus labios. Salté para abrir mi ventana para hablar con él, pero negó con la cabeza y rápidamente recordé la tonta regla de su madre que nos prohibía hablar. Entonces yo me puse creativa. Dame un momento, yo murmuré. Esperaba que me ignorara y volviera a lo que estaba haciendo, pero el tipo se enderezó y asintió arqueando una ceja. Yo estaba intrigada. Así que básicamente tomé un viejo cuaderno y un bolígrafo y me senté en mi cama escribiéndole un mensaje. Yo le escribí hola. ¿Entonces tú eres el chico bajo arresto domiciliario, eh? Cuando lo sostuve, su sonrisa empezó a verse. Él se rió, pero no pude escucharlo. Me di cuenta de que tenía una especie de risa tonta, algo así como algo nasal. El tipo levantó una mano para que esperara y rebuscó en su escritorio. Rápidamente escribió un mensaje y lo levantó con una sonrisa. Parecía casi orgulloso de su propio mensaje y no pude resistir mi propia sonrisa. Esperaba que maldijera a su madre, tal vez que se disculpara por falta de comunicación, pero en cambio simplemente escribió. Hey, hola, ¿cómo te llamas? Seguido de una carita sonriente ligeramente manchada. Después de un momento de consideración, las palabras de mi mamá resonaron en mi mente y pensé, oh rayos, estaré castigada. Mi nombre es Pueve, ¿y el tuyo? Yo contesté. Ah, encantado de conocerte, Pueve. Él respondió que abarcó múltiples conversaciones que ocuparon varios de mis blogs de notas. Sí, así es, hablamos de todo, desde la escuela hasta su vida en casa. Tenía tres hermanos, Matilda, Freddy e Isaac. Le gustaba tocar la guitarra y dibujar, pero aparentemente también apestaba en ambos. Cuando le pregunté cuál era su programa de televisión favorito, pareció confundido por un momento antes de responder, todos. Después de esa extraña respuesta, le pregunté si le gustaban las películas de Marvel, y de nuevo volvió a tener esa mirada. Una mirada de confusión, pero yo sabía que estaba tratando de causar una buena impresión. Ah, lo lamento, ¿qué es un Marvel? Él respondió esta vez con una letra en una fuente burbujeante. Casi podría llamar a su escritura caligrafía. Prácticamente bailó fuera de la página con las extrañas respuestas del chico Wilder, que hicieron que se preguntara si este chico había sido educado en casa toda su vida. Parecía demasiado educado. Los chicos eran educados, claro. Había una cierta cantidad de respeto que tenía que mostrar a sus mayores y a sus padres. Pero mirando a este chico, ni siquiera estaba segura de que supiera que era un meme o incluso el concepto de una broma. No tenía ni idea acerca de una de las franquicias de películas más grandes del mundo, y aparentemente su celebridad favorita era todos ellos. De hecho, había respondido todos a varias de mis preguntas. Sus mensajes me recordaron a los de mi abuela. Aún así, él era una buena compañía, aunque hice mi misión convertirlo en un adolescente normal. Tuve que adivinar que debido a que estaba constantemente en casa y rodeado de las mismas personas, este chico no tenía habilidades sociales. Le pregunté cuál era su película favorita, de los carteles en la pared. Tenía a Kill Bill, al Club de la Pelea y también a Resorver Dogs. De nuevo, él parecía confundido. Su cabeza se inclinó hacia un lado y tuve que señalarlos físicamente detrás de él. Todos ellos. Él respondió con una cara sonriente una vez más. Maldita sea. Este chico necesitaba ver una película que no fuera una porquería educativa. Apuesto a que su madre lo había convertido en un miembro perfecto de un culto o algo así. Oye, ¿qué has visto? ¿Como películas o programas de televisión? ¿Acaso juegas videojuegos? Yo no pude evitar preguntarle. Él sacudió la cabeza antes de escribir de nuevo. ¿Ah? ¿Eso qué es? ¡Carajo! Este chico estaba completamente aislado del mundo exterior. Ya estaba mentalmente pensando en planes para sacarlo de la casa e ir a una fiesta o algo así. Por el aspecto de este chico, una sonrisa ligeramente inexpresiva, sino completamente inocente, necesitaba un tiempo fuera de casa. Lejos de las garras malvadas de su madre sobreprotectora. Después de un tiempo me di cuenta de que nunca me dijo su nombre. No me di cuenta de que pasaba tanto tiempo. Casi tres horas y pasé la mayor parte dándole lecciones sobre películas y programas de televisión que realmente debería haber conocido. Todo el mundo lo hace, pero en ese momento supuse que su mamá no lo dejaba ver la televisión. Mi mirada se dirigió a su computadora portátil. Y no me hubiera sorprendido que hubiera bloqueado todas las redes sociales. Mi blog de notas estaba lleno de garabatos y garabatos, un intento de copiar su estilo de escritura. El cielo ya se estaba floreciendo en un crepúsculo afuera, con naranja espeso y rosa algodón de azúcar surcando en el horizonte. A mí siempre me ha gustado un cielo antes del crepúsculo del anochecer. Oye, ¿y cómo te llamas? Escribí con un rotulador antes de levantar mi blog de notas. Ya me estaba quedando sin papel. Podía escuchar a mi mamá preparando la cena en el piso de abajo. Y supe por su sonrisa menguante que probablemente la señora Wilder le estaba gritando que bajara. Él no respondió por un tiempo. Lo vi dejar el blog antes de dirigirse a su escritorio y limpiar el papel. Cada rastro de lo que habíamos estado hablando y tirando cada respuesta que había dado a la basura. Antes de dejarse caer en su cama, escribió algo en varios trozos, antes de sostenerlo para que yo los viera. Casper. Mi nombre es Casper Wilder. Mucho gusto. Él había escrito. Por un momento, su expresión cambió por completo. Miró hacia la puerta antes de fruncir el ceño al blog de papel en su regazo. Parecía que quería escribir más antes de darse la vuelta con los ojos muy abiertos. Alguien venía, me di cuenta por la expresión de su rostro. Y había un nudo entre sus cejas. Casper reunió todo lo que había estado usando para escribirme, bolígrafos y lápices, trozos de papel y el reverso de carteles de películas. Todo los metió debajo de su cama. Luego agarró las cortinas y las cerró bloqueándome una vez más. Pensé que regresaría. Pero después de estar de pie como una tonta, con una extraña sensación en el estómago, frunciendo el ceño ante las cortinas, me di cuenta de que había terminado de hablar conmigo por la noche. Lo que esperaba era que fuera eso. No pensé que volvería. A la mañana siguiente, sin embargo, estaba de vuelta en su ventana, sonriéndome a través de un bocado de pasta de dientes. Todavía estaba en pijama, con los rizos sin peinar que caían sobre los ojos soñolientos. Él se veía extraño sin sus lentes, como si su rostro estuviera demasiado, bueno, ya sabes, descubierto. Sin embargo, cuanto más lo asimilaba, algo era diferente en él, aunque no pude distinguirlo. Y entonces me golpeó la idea. Casper, él no se movía, permanecía en la misma posición. La noche anterior había ido y venido de su cama apresurándose para agarrar el equipo para escribir, pero ahora estaba de pie pareciendo más una sombra que un ser humano. Me apresuré a buscar mi blog de notas, pero Casper ya estaba sosteniendo su propio saludo con una sonrisa. Hola, buenos días, hueve. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ay, estoy cansada. ¿Tú tienes escuela? Le respondí mientras mi escritura apenas era comprensible. ¡Oh, sí! Estoy tan emocionado de aprender. ¿Tienes una clase favorita? Él respondió con una sonrisa emocionada. Yo me reí de eso y después de mirar confundida, copió mi sonrisa, lo que me hizo reír más fuerte. No, no tengo ninguna. La escuela es bastante aburrida, si soy honesta. Escribí de nuevo. Casper se encogió de hombros. Oh, y a mí me gusta. Yo tengo una gran tutora. ¿En realidad? Esta vez dibujé un intento del emoji de ojos en blanco. No deberías estar emocionado por la escuela. Eres un bicho raro. Él curvó el labio. Oh, para nada. Tú eres la bicha rara. Él respondió. Casper hizo una pausa masticando la tapa del bolígrafo antes de escribir. Por cierto, ¿qué es un bicho raro? Oh, estás bromeando, ¿verdad? Tú eres el chico raro. Esta vez dije con demasiado vigor y lo señalé con una carcajada. Hablamos mientras me preparaba para la escuela reuniendo todos mis libros y tareas. Estaba metiendo mi ropa de gimnasia en mi bolso cuando noté que había algo en el suelo detrás de Casper. Mirando más de cerca parecía un acorde, como una especie de cable largo. Pensé que era para una consola de juegos, pero luego recordé que no tenía ni idea de lo que era un videojuego. No cuestioné lo que era por un tiempo. Hablamos todas las noches de todo y de nada a la vez. Le conté a Casper sobre la escuela y los amigos llenando todos los papeles que teníamos en la casa. Y él me contó sobre sus hermanos. Todos ellos tenían la misma edad y todos disfrutaban de la escuela. Su hermano era un prodigio del piano, mientras que las materias más fuertes de su hermana eran las matemáticas. Casper me dijo que se sentía como el extraño siendo el artista de la familia. Y rápidamente le dije que la creatividad era la mejor parte de una persona. Él me mostró sus dibujos. Y para mi confusión y leve disgusto, todos eran de su madre. Sí, eran buenos, de eso estoy segura. Sus habilidades eran dignas de Ipinlich, sombreando perfecto y todo sobre los dibujos era perfecto, pero el hecho de que su musa fuera su madre me puso un sabor extraño en la boca. Me mostró cada dibujo, con una sonrisa ampliándose con entusiasmo mientras asentía y fingía estar impresionada. Bueno, sí, en realidad lo estaba. Aunque se volvió sorprendentemente obvio que Casper no tenía opción a quién dibujar. No dibujó frutas ni paisajes, ni siquiera el maldito cielo. Vivíamos en un pueblo pintoresco con el lienzo perfecto para un artista. Sin embargo, su madre estaba en el centro de cada maldito dibujo y pintura con mancha de tinta. Incluso con diferentes estilos y ángulos, ella siempre estuvo ahí. Casper Wilder no vio nada malo en ello, por supuesto. No vio absolutamente nada malo en que esta mujer tomara el control de todos los aspectos de su vida. Su vida social, sus amigos, educación y pasatiempos. Casía esperaba que agarrara su guitarra y comenzara a cantar sobre ella a través del cristal. No podía soportarlo más. Me estaba volviendo loca. Seguimos hablando a través de la escritura, pero pronto el único tema era su madre. Casper me preguntó si podía calificar un dibujo en el que estaba trabajando. ¿Ese? Fue ella. Por supuesto que lo fue, lo ignoré, me puse de pie y levanté el letrero que había escrito semanas antes, pero ahora estaba demasiado asustada para mostrárselo. Yo no quería arruinar nuestra amistad, pero tenía que saberlo. Tenía que saber varias cosas que me habían mantenido despierto toda la noche. Oye, ¿por qué estás de acuerdo con que tu madre controle tu vida? Yo pregunté en letras negritas, y debajo de eso dije, además me he estado preguntando esto por un tiempo, pero ¿por qué esa cosa está detrás de ti? La cosa detrás de él estaba en el centro de mis pensamientos. Me di cuenta de que no era un acorde para un televisor o una consola de videojuegos, ni siquiera una computadora portátil, ni tampoco para su guitarra. Sin mencionar que siempre estaba ahí mañana y tarde, incluso por la noche cuando lo vi prepararse para ir a la cama. Esta cosa siempre estaba en el suelo serpenteando a través de su cama. A veces incluso estaba envuelto en su escritorio. No podía entender la duración de la misma. Le pregunté a mis amigos en la escuela e incluso en internet, pero mis descripciones no le hicieron justicia, era una cosa larga, como un acorde plateado, pero no tenía fin. El chico parpadeó ante mi mensaje, antes de agachar la cabeza y comenzar a escribir antes de detener su respuesta. Amo a mi mamá, dijo garabateando un pequeño corazón, y ella no controla mi vida. Me gusta que ella esté aquí. Debajo de eso, un mensaje de seguimiento me retorció las entrañas. ¿Y qué quieres decir con esa cosa? Yo no veo nada, puede. Golpeando mi libreta con mi folígrafo, luché por pensar en una respuesta. No había forma de que no pudiera ver esta cosa. Fue bastante difícil pasarlo por alto. En lugar de escribir, señalé detrás de él. ¡Eso! Articulé usando mis labios por primera vez. Se sentía bien poder hablar con él, incluso si una ventana de vidrio nos separaba. Ah, ¿qué? ¿Qué es lo que ves, dueve? Su letra se estaba deslizando ligeramente y noté que sus manos temblaban visiblemente. Yo noté que algo cambió en él. La libreta se le resbaló de la rodilla. Casper se dio la vuelta escaneando la habitación. Antes de que sus ojos finalmente encontraran la cosa cuerda, su sonrisa pareció apagarse. Los ojos abrieron como platos y los puños apretaron. ¿Casper? Escribí apresuradamente cuando no se movió por un tiempo. Su mirada estaba apagada a la cuerda. Observé su ojo seguirlo por la habitación antes de que su mano se levantara lentamente. Sus dedos semblorosos se movieron hacia su cuello y luego hacia la parte posterior de su cabeza. ¿Había un insecto? Eso es lo que yo pensaba. Debió haber sido una araña o algún tipo de insecto lo que lo había asustado. Solo pude describir su expresión casi como catatónica. Se puso de pie pero luego se dejó caer rápidamente. No como si fuera su elección. Era más como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo por una fuerza invisible. Como un minuto estaba mirando a Casper Wilder y luego estaba viendo a un extraño. Una persona completamente diferente se hizo cargo de un rostro que palideció rápidamente. Algo en mí se rompió entre mis entrañas cuando se movió hacia adelante de repente. Sus brazos abalanzaron para cerrar las cortinas contundentemente. Pero ese no fue el final de lo que vi. ¡Oh no! Fue mucho peor que eso. El chico sin saberlo había dejado un pequeño espacio que me permitía vislumbrarlo. El pequeño chico sin saberlo había dejado un pequeño espacio que me permitía vislumbrar. Esperaba que reaccionara a lo que sea que lo había asustado. Pero en cambio simplemente se dejó caer de nuevo en su cama. Esta vez noté la sacudida del cordón plateado con su movimiento. Ya estaba dormido con los ojos cerrados. Lo observé. Mi corazón se estaba sumergiendo en mi garganta. No había forma de que se quedara dormido así. Fue demasiado rápido, casi instantáneo. La señora Wilder entró en su habitación poco después. Pero solo pude vislumbrarla porque ya estaba caminando hacia la ventana. Yo me agaché detrás de mi cama. El pánico subía por mi columna. Esperaba que la mujer comenzara a gritarme a través de la ventana. Pero en lugar de eso simplemente corrió las cortinas para cerrarlas correctamente. La señora Wilder definitivamente me vio. E incluso si no lo hiciera, los mensajes de Casper para mí todavía estaban apilados en las sábanas. Yo me quedé completamente en la oscuridad entonces. Me puse de pie y presioné mi cara contra la ventana, plenamente consciente de que era adicta al misterio que rodeaba a mi vecino. Mi mente comenzó a preguntarse por lugares inciertos y aterradores. ¿Qué le estaba haciendo exactamente la madre de Casper detrás de la cortina? Quería creer que ella simplemente la estaba arropando y diciendo buenas noches. Pero la extraña cosa parecida a un acorde en el suelo y cómo había reaccionado al notarla, por lo que parecía ser la primera vez su cambio de expresión como si una persona diferente se hubiera apoderado de él y esa persona estaba asustada fue demasiado aterrador. Fue catatónico. Me negué a creer que su madre fuera inocente, esperé a que volviera a correr las cortinas, pero no lo hizo. La ventana de Casper permaneció completamente bloqueada durante días. Yo dejé de escuchar a sus hermanos en el patio y después de días sin nada, mamá reiteró su advertencia durante la cena. No deba haber comunicación con los chicos Wilder. Y eso incluye notas y cartas. Ella me dijo. Yo había sido atrapada. Entonces la vecina sabía que estábamos hablando. Me pregunté si estaba castigando a su hijo por romper las reglas y por eso había estado desaparecido durante los últimos días. Oye mamá, hay algo mal con Casper. Creo que su madre lo está lastimando. Yo me armé de valor para decirle a mi madre. ¿Hacerle daño? preguntó mi mamá. Sí, así es. Creo que ella puede hacer que se duerma cuando ella quiere. Como hipnotismo o tal vez incluso usando sustancias ilícitas. Yo fruncí el seño y luego hice una mueca. Oh, ya veo. Dijo mi mamá. Hablo de drogas, madre. La señora Wilder está drogando a su hijo de 17 años. Eso es bueno, cariño. Mi mamá dijo. ¿Me estás escuchando? Mamá, Casper Wilder es una pizarra en blanco total. Me incliné sobre la mesa apuñalando la página de su libro. Te lo he dicho mil veces, hija. Ella los está protegiendo. Ella tararió. Te lo he dicho mil veces. Ella los está protegiendo. Has visto demasiados dramas criminales y tu generación ha sido envenenada por el arrastre del crimen. Encontrar lo que crees que es es tu propio misterio y debe ser divertido, pero bueno, ya me estás molestando, cariño. Ella dijo. ¿Enojando? Lo siento, no estabas escuchando cuando te dije que ni siquiera sabe qué son los videojuegos. Toqué mi propia cien. Mi madre ahora estaba actuando raro. Por lo general hablaba conmigo sobre la escuela y al menos intentaba entablar una conversación. Pero ahora ella estaba demasiado ocupada leyendo el libro que la señora Becker le había recomendado. Era como hablar con una pared de ladrillos. Está siendo ridícula, Puebe. He hablado con su madre. Ella es una mujer encantadora. Incluso vamos a almorzar la próxima semana. La conocían al supermercado. Ella dijo pasando una página con un suspiro. ¡Qué coincidencia! Le lancé una mirada por encima de mi teléfono. Estaba buscando líneas de ayuda para casos de abuso infantil. De repente eres la mejor amiga de la bruja del vecindario cuando me atrapan hablando con su hijo, ¿no? Yo dejé caer mi teléfono para enfatizar y me puse de pie. ¡Si tan solo me escucharas! ¡Ya, Puebe! ¡Eso fue suficiente! Mamá me interrumpió terminando su café agarrando su chaqueta de donde estaba colgada sobre una silla. No te metas en problemas, ¿de acuerdo? Tengo que regresar al trabajo. He dejado efectivo si quieres pedir pizza. Tienes otras cosas que hacer, ¿de acuerdo? Y por favor, por favor, deja en paz a la señora Wilder. Esta obsesión que tienes con sus hijos no es saludable, cariño. Porque, bueno, no haces otras cosas más interesantes. Tan pronto como ella se fue, corría a mi habitación para ver si las cortinas de Casper estaban abiertas. Sin embargo, para mi consternación no lo estaban. Dejándome caer en mi cama, continué buscando líneas de ayuda. Me aburrí poco después y comencé a buscar en Google cables y acordes que se ajustaran a la descripción de lo que yo había visto. Finalmente hubo una coincidencia. Aunque estaba en un extraño sitio web médico que parecía haber sido creado en el año 2005, la interfaz estaba desactualizada, y según la descripción era una especie de dispositivo de sujeción. Había muchas palabras que no conocía. Y después de seguir buscando en Google me estaba confundiendo cada vez más. Eso fue hasta que mi mirada se desvió a una sección en la parte inferior de la página. Según quien lo escribió, el acorde en cuestión era experimental. No había muchos en circulación, pero se usaban principalmente en centros médicos como consultorios especializados y hospitales. Cuando me desplacé hacia abajo había un diagrama que mostraba una cosa parecida a una cuerda larga etiquetada como el cuerpo y una aguja de aspecto afilado. Algo cálido se deslizó por mi garganta y me senté frunciendo el seño a la pantalla. ¿Fue eso? ¿Era eso el final? ¿Y a qué se conectaba esta cosa? De repente un golpe sordo repentino casi me hizo saltar de mi piel. Me deslicé fuera de mi cama. Fue ruido sordo, provenía de la ventana al otro lado. Mis ventanas aún estaban cerradas soplando con la ligera brisa. Lentamente me acerqué sintiendo un hormigueo en la columna. Fue un ruido sordo. Lo primero que vi fue rojo, brillante, escarlata e intenso salpicando a la ventana del chico Wilder. Entonces vislumbré a Casper. Estaba golpeando su cara contra el vidrio una y otra vez. Su nariz que ya sangraba explotaba con más rojo. Pero él no era el chico que yo conocía. El chico que había llegado a conocer en los últimos meses. Oh no, este chico era un desastre de ropa desgarrada, moretones amarillentos en sus ojos y rasguños en su carne. Mi primer pensamiento fue de su madre. Ella debió haberle hecho esto. Pero luego a mi mirada encontró sus uñas ensangrentadas y marcas de garras en sus brazos y mejillas. Había algo blanco envuelto alrededor de su cabeza. ¿Era un vendaje? Podía vislumbrar el rojo filtrándose manchando el blanco clínico y juntándose en sus sienes en riachuelos afilados. Los ojos de Casper eran un enigma en sí mismos. Una mezcla de miedo y confusión y una mirada casi salvaje de ira y frustración. Pero el tic en su labio y entre sus cejas era evidente que algo estaba luchando contra eso. Emociones y sentimientos que no estaba sintiendo él mismo. Era como mirar a dos tipos diferentes. Uno era Casper, el artista que vivía al lado que terminaba cada mensaje con una carita sonriente. Mientras que este otro yo era retorcido. Un yo que estaba roto y era salvaje en su expresión. Era una persona completamente diferente. Empecé a darme cuenta cuanto más lo miraba, el lío de carne y sangre atrapado entre sus uñas y sus manos temblorosas de vez en cuando arrastrándose hasta la parte posterior de su cráneo antes de sacudirse. Y luego volver a cerrar sus puños golpeando la ventana. Él se estaba arañando en su propia cabeza. Inmediatamente tomé mi teléfono, pero él ya sabía lo que iba a hacer. No articuló sacudiendo la cabeza, así que agarré mi libreta y apenas podía escribir. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Estás sangrando? Yo levanté mi libreta. En lugar de usar lápiz y papel, Casper entrecerró los ojos y parpadeó rápidamente. Su letra era diferente. Un garabato maníaco mientras escribía en la explosión de sangre en la ventana. Cuando se dio la vuelta, su mirada se dirigió a la puerta. El aliento se me cortó en la garganta. Alguien estaba gritando su nombre. Me di cuenta por su reacción, sus dedos ensangrentados arañaron en la cara y el cabello. Las zonas calvas y las puntadas ásperas que cubrían su cuero cabelludo en la parte posterior de su cráneo siguieron adelante con una estrecha línea de puntos de sutura en todo el camino hasta el cuello y presumiblemente hasta la columna vertebral. Mis pensamientos regresaron al equipo que había estado buscando. Este tipo de cosa fue diseñada para enterrarse en el cerebro y en la médula espinal. Lo busqué pero no se le veía por ninguna parte. Ya no estaba en el suelo. Casper tuvo problemas para escribir coherentemente. Me di cuenta de que seguía maldiciendo con su dedo manchando las palabras que estaba tratando de escribir. Esto era más como eso, pensé. Este era el tipo de chico que esperaba que fuera el chico de al lado. Carajo. Él sacudió la cabeza con sus movimientos erráticos cuando una mano fue a la parte posterior de su cabeza y volvió resbaladiza con un rojo brillante. Carajo, carajo, carajo. Golpeó sus puños contra la ventana con frustración pero ya estaba viendo que su mensaje comenzaba a florecer y tenía sentido. ¡Santo cielo! Casper ahora estaba llorando. Pude ver que apenas podía respirar luchando por inhalar limpiándose los ojos con los puños manchados. ¡Yo soy! ¡Yo soy! Dijo. Yo empecé a retroceder pero él continuó cuando terminó. Lo escribió una y otra vez cada vez más intenso. Salté cuando golpeó su cabeza contra el vidrio de la ventana otra vez. Al principio una parte de mí pensó que estaba usando su sangre como pintura, así que se estaba lastimando intencionalmente para dibujar más, pero sus palabras me lo explicaron en blanco y negro. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y levanté un trozo de papel. ¿Acaso tu mamá te hizo daño? Hizo un gesto hacia el vendaje en la cabeza y se tambaleó hacia atrás. Sus ojos salvajes estaban buscando algo con lo que escribir. ¡Esa mujer! Él escribió en mayúsculas. ¡Esa maldita mujer no es mi madre! Escribió antes de caer de rodillas. Todavía estaba tratando de escribir pero no podía mostrármelo. ¡Yo no sé quién soy! Escribió lo mismo dos veces más antes de romper el papel y esconder la cabeza en su regazo. Y luego dejé de escribir mensajes. ¡Oye, Casper! Grité. Antes tiré una piedra en su ventana y levantó la cabeza parpadeando rápidamente, haciéndole un gesto para que abriera la ventana. Él luchó con el pestillo por un momento antes de abrirla. Saqué la cabeza por mi propia ventana y el aire frío me golpeó en la cara. ¡Te voy a ayudar, Casper! Solo espera, ¿de acuerdo? Me las arreglé para ahogarme. De repente, él se arañó la cara. ¡Ayúdame! Su voz era un silbido agudo. ¡Por favor, ayúdame! ¡Yo no sé quién soy! Sus uñas rasgaron la carne de sus mejillas, pero apenas pareció sentirlo. Estaba desconcertado. Él siguió adelante, escavando capa tras capa. ¡No sé quién soy! ¡No sé quién soy! ¡No sé quién soy! Saltó de repente destrozando su escritorio y lanzando su computadora portátil contra la pared. Me recordó a un chico que tiene una rabieta. En este caso, sin embargo, fue más que acuar. Estaba segura de que Casper Wilder no existía. ¡Qué hago aquí! ¡Qué hago aquí! ¡Qué hago aquí! Sus ojos encontraron los míos y podría haber jurado que vi algo ahí enterrado muy dentro, dentro de su pupila. Luego parpadeó y desapareció. ¡Tienes que decirme lo que te ha hecho! ¡Dime qué te ha hecho en la cabeza! Dije rígidamente. Casper solo se estaba volviendo progresivamente más frenético y animalista. Volvió a la ventana golpeando sus puños contra ella. Luego su cabeza, una y otra vez, como si estuviera tratando de noquearse a sí mismo. ¡Ayúdame! ¡No puedo recordarlo! ¡No puedo recordar quién diablo soy! ¡Sólo sé que la conozco! Sus labios de repente se retorcieron en una sonrisa sorprendente. ¡Mamá! Susurró con su expresión suavizándose. ¡Mi mamá! ¡Ella no le gustará que yo, yo haya hecho este lío! Su mirada se dirigió al escritorio. ¡Tu mamá hizo esto! Yo gruñí. ¡Voy a llamar a la policía! En ese momento su expresión me estaba asustando. Lo que sea que estaba en su ojo me estaba asustando, pero este chico necesitaba ayuda. Necesitaba ser sacado de esa maldita jaula. ¡Oh no! Casper se puso serio. ¡Oh no! Mi mamá me dijo que no debía decirle a la policía. Sus ojos abrieron de repente, aparentemente notando el desorden de la ventana por primera vez. ¡Oh no, no! Debería limpiar ya esto antes de que mi mamá se vea el lío en el que yo hice. Casper se tambaleó hacia atrás, su puerta se abrió y otra cabeza se asomó. Era otro chico. Supuse que era uno de sus hermanos, Freddy o Isaac. Él también tenía un vendaje envuelto alrededor de su cabeza. Los ojos de su hermano encontraron las salpicaduras de sangre y luego a mí, al igual que su madre, se acercó a la ventana y cerró las cortinas. Pero yo aún podía escucharlo. Yo podía. Un zumbido mecánico seguido por la respiración aguda de Casper y al crujido enfermizo del metal que sobresale a través de la sangre y los huesos. ¡Y pum! Eso fue todo. ¡Mamá! Yo grité. La había escuchado volver antes. Ella debió haber terminado el trabajo temprano. Bajé las escaleras a trompicones para decirle que llamara a la policía. Pero una sombra ya se avecinaba detrás de la esquina. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, un trapo húmedo que apestaba al limpiador de piscinas estaba siendo presionado contra mi boca y nariz. Yo no recuerdo haberme desmayado. Cuando me desperté, estaba acostado en el sofá de mi madre. Afuera estaba oscuro, pero las cortinas estaban abiertas. Mis pensamientos eran confusos y se emborracharon con los deslizamientos de la luna que se asomaban entre las nubes, antes de darme cuenta de que no estaba solo. Sentado, mi estómago golpeaba. No habían señales de mi madre, pero reconocí cada uno de los rostros que me rodeaban. Era la señora Becker que estaba sentada con las piernas cruzadas, bebiendo delicadamente una taza. Y junto a ella, con una sonrisa de suficiencia, estaba la señora Wilder. Ella no me estaba mirando. En cambio, sus ojos estaban amorosamente pegados a algo que había sido consumido sobre la mesa de café de mi madre. Estaba hecho completamente de papel. Los trozos de papel que había estado usando para hablar con su hijo. Aunque no eran solo mis mensajes. También vislumbré la escritura de Casper. Era... era una cosa rara. Estaba mirando una copia perfecta en papel de la casa Wilder. No había rostros sin expresiones, solo cuatro muñecas, dos niños y dos niñas. Aunque en su regazo había más. Los ágiles dedos de la señora Wilder estaban trabajando para hacer más de ellos. Llenaron su regazo de diferentes tamaños. Tú eres Puebe, ¿verdad? Su voz era tan suave como el chocolate, casi podría confundirlo con amabilidad. Yo asentí con el corazón en la garganta. La estaba viendo crear otra muñeca. Dobló una hoja de papel por la mitad, la cortó en dos y comenzó a doblar secciones, dando vida a la muñeca. Este, a diferencia del otro, tenía intención puesta en él. Incluso había agregado la marca de nacimiento en mi sien derecha. Después de eso, tiñó mi cabello rubio oscuro y terminó con mi chaqueta de mezclilla. La señora Wilder no tuvo que explicármelo. Cuando llegó a la cabeza de la muñeca, me sorprendió arrancándola. Luego la arrancó los brazos, las piernas y le partió el torso por la mitad. Luego la señora Wilder se enderezó. Oye, Puebe, ¿eres consciente del instinto de una madre? En ese momento yo no pude responder. En cambio, estaba mirando la muñeca de papel que ella había prendido fuego. Observé cómo se desgarraba un naranja humeante antes de que ella apagara el fuego y dejara caer la muñeca de papel ennegrecida sobre la alfombra. Por un solo breve segundo, podría haber jurado que el dobladillo de mi chaqueta también se había incendiado. Solo fue un destello de naranja, pero tal vez estaba imaginando cosas. Yo estaba embarazada de cuatro hermosos niños. Dijo en voz baja. Tan pronto como me enteré, yo ya los había nombrado. Su sonrisa era soñadora, melancólica. Oh, mi Freddy, mi pequeño Freddy, daba bastantes patadas. Oh, y Matilda. Ella y su gemelo eran bastante bien. Debo decir que eran muy atractivos. Ellos me drenaron rápidamente de mi energía, así que tuve que tomar medicamentos. La señora Wilder se rió entre dientes. Oh, y finalmente Casper. El nombre de mi película favorita, ¿lo sabías? Lo amaba con todo mi corazón. Era mi pequeño luchador. Rápidamente ella perdió su sonrisa y su mirada se movió hacia mí. Espero que entiendas que si hablas o incluso respiras el mismo aire que mis hijos otra vez, yo también te destrozaré. La señora Wilder nunca levantó la voz. Ella no necesitaba hacerlo. Yo ya estaba de por sí aterrorizada de ella. Levantó mi muñeca para enfatizar antes de tirarla en la casa de las muñecas de papel. O tal vez podrías convertirte en otra hija mía, ¿no? Yo no podía moverme. Mi cuerpo se paralizó cuando ella se inclinó sobre mí. Sus ojos crueles me estaban absorbiendo. O tal vez no. Ella tararió. Solo tomo a los muertos o moribundos, dijo enderezándose y suspirando. Verás, no es una tarea difícil, puede. Mantente alejados de mis hijos y yo me mantendré alejada de ustedes. Hablo de tu familia. Las dos mujeres se fueron después de eso, dejándome incapaz de moverme. Solo respiraba. Se llevaron la casa de las muñecas, todo el papel, incluso mi propia muñeca. Desde ese momento, Cásper ha sido inalcanzable desde entonces. Mi mamá apenas ha estado en casa y estoy empezando a perder la cabeza. Realmente no sé qué hacer. No sé quién es o qué es la señora Wilder, pero me temo que seguirá aumentando su colección de seres muertos. Quienquiera que sean estas personas no son de ella. Creo que se los ha llevado. Los está usando como lienzos y muñecas, por lo que he sabido. ¿Acaso yo soy la siguiente? ¡Alguien mande ayuda! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!